vídeo de su canal el día de hoy será de una temática diferente y les dire como hoy en día cualquiera puede ser y les diré 5 aplicaciones que debes tener si eres youtuber en ios es decir en iphone, si tienes android no te preocupes, si tienes android necesitas youtube una aplicación para hacer las miniaturas, un editor de confianza, te recomiendo que sea filmoro y una para hacer tu intro, ya sea online o aquí para ello es, pues te recomiendo que se utilicen las aplicaciones que están viendo aquí, porque yo soy de su youtube, que son las miniaturas, email, major, lockstart, intramedical intramedical, pues para hacer la intro de tu vídeo, si quieres tener un canal, pues tienes que ser único y aquí pues les puedo mostrar los trabajos personalizar el texto personalizar la imagen, ponerle miles de efectos Creo que si tienes siempre defeatas ... ... ... ... Y es para esos intromesios No entiendo aplicaciones de discusión Aparte yo soy de discusión Porque es realmente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video